LV Cuerpo fenomenal, deja de llevar y vamos a embaratarnos Te quisiera besar, llevar tu lugar donde podamos amarnos Si tú me dejaras de complacería Daría el amor y compasión todos los días Pa' que pienses en mí hasta cuando te cepille Pero porfa tú un beso guille Déjate llevar, te vas a mostrar Me vas a mostrar, me acerco y le digo a los ruidos Me acerco y le digo a los ruidos Má, que linda tú te ves Pero el problema es Que tú tienes tremendo Má, que linda tú te ves Pero el problema es Que tú tienes tremendo LV Y yo quiero saber porque pichea cuando miro Cuando yo te tiro solamente tu cuerpo ya miro Porque tú estás que cuesta, como el hombre cuja Pero el único problema que eres en drag y yoga Lo entiendo, tú estás de buena y lo veo Ya deja ese fronteo que tu rabia yo lo leo Demasiado de violenta, picho, eres la lenta Pero recuerda más chula que la que busca encuentra Déjate llevar, te vas a mostrar Me vas a mostrar Me acerco y le digo a los ruidos Me acerco y le digo a los ruidos Má, que linda tú te ves Pero el problema es Que tú tienes tremendo Má, que linda tú te ves Pero el problema es Que tú tienes tremendo Que suelo malo de ti Lo quiero cambiar yo Deja la pichadera Y vámonos tú y yo Que suelo malo de ti Lo quiero cambiar yo Deja la pichadera Y vámonos tú y yo Déjate llevar Te vas a mostrar Me vas a mostrar Me acerco y le digo a los ruidos Me acerco y le digo a los ruidos Má, que linda tú te ves Pero el problema es Que tú tienes tremendo Má, que linda tú te ves Pero el problema es Que tú tienes tremendo Ten como mentira Ná, 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 ná Na, ná, 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 ná nananana Ná, 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 ná ná Dido te ver el problema es Oicias Sustavic Lupita Me acerco y le digo al oído